Lo sabemos que le llaman nakazuma, que le llaman sonpoco, que le llaman kokosh, sisim, tiene otros nombres, pero aquí para los tuxlecos o los abecindados de aquí es nukú. Un elemento utilizado dentro de la gastronomía chapaneca es el que se conoce como nukú, que con las primeras lluvias empieza a salir de sus nidos. Sin embargo, la falta de las mismas está haciendo que este producto se escasee. Pues sí, es que como vemos, pues no ha llovido regular, ha habido mucha sequedad, entonces como el animalito se alborota fue con el agua. Ya que empieza a mojarse la tierrita por dentro, es que ya se alborota el animalito y tiene que buscar su salida, porque si se queda adentro, pues se ahoga. Entonces ahorita no ha estado bien el agua, fue unos cuantos, poquito que ha caído. En este año, las personas que consumen y elaboran alimentos con este producto han optado por buscarlos y arrancarlos de sus nidos. Esto hace también que su costo no sea el mismo. Lo tuvieron que ir a arrancar, lo cajetearon pues como se hace a veces, lo cajetearon todo el nido, se cajetea, se cajetea poco a poco, con coa, se va haciendo el canalito, el canalito bien cajeteadito. Y empieza pues el animalito alborotaria y va saliendo, nada más que así es más difícil sacarlo, porque sale todo en junto, en una casa pues. Y entonces ahí tiene uno yo los balde con agua y se va echando en los balde con agua, pero se sube en cantidad en los brazos, te pica, te muerde, fue porque tiene sus tenacitas. La experta en gastronomía local asegura que con esta alternativa de conseguirlos, ayudan para evitar que existe una sobrepoblación y que se mueran todas ellas. Asegura que también estos factores son los que han encarecido el producto. Que si no los sacamos también se va a morir adentro el animalito, y si se muere adentro el animalito lo va a matar los huevecillos, los piernitos que están adentro, se van a morir unos con otros. Porque por ejemplo este que se tuvo que cajetear, se pagó seis gentes para la cajeteada y la recogida. Entonces son seis gentes grandes porque se les pagó para que lo pepenaran todo, entonces eso lo hace más difícil, más caro. Este alimento es utilizado para una infinidad de preparaciones, desde salsas, rellenos, guisos, entre otros. Invitan a la ciudadanía a consumir lo que en Chiapas se cosecha. Puedes hacer salsa, una salsa picocita con su mucú, bien molidito, así en la piedra, en el metate. O puedes hacer también, yo lo hago en una botanita que le gusta mucho a mis nietos, una que le llaman aguachile. Lo hago con el mucú, lo comen muy galán. Se puede hacer también en sopa, en otras comidas, en taco dorado, así guisado. No creas que así nomás barraco se ve echa en la tortilla, no. Se hace un suguisado, lleva su compuesto. Para alerta Chiapas, Eric Chandormi.